¿Qué era el trabajo de mis sueños? ¿Qué es lo que estaría haciendo? Si tuviera el trabajo de mis sueños, me gustaría que me pagaran por viajar, que sería mi trabajo y también participar en causas humanitarias, ayudar a las personas en diferentes partidos. Si tuviera el trabajo de mis sueños, ¿qué sería? Doctor. Doctor? Doctor. Por la única razón que a mí me gusta ayudar mucho a la gente. Yo pienso que la forma de poder empezar a un mundo feliz es la ayuda a uno mejor. Así mismo. Por todas las razas, por toda la sexualidad, por todo, tenemos que estar juntos y seguir viviendo juntos en Japón. Así mismo. Hay muchos egoístas. Muchos egoístas, mucho odio, muchas cosas que no vienen bien en los sitios. Sí. Tenemos que aprender a unirnos todos como seres humanos y ayudarnos a lo mejor. Así mismo. Y se nota como tu servicio eres muy amable y lo haces buenísimo. Pero eso es todo dedicado al Hard Rock Café. Hard Rock Café. Una compañía que de verdad, de verdad, te enseña cómo ayudar a las personas. ¿Sí? Así mismo. ¡Wow! Qué buena respuesta. A ver, le damos tú. Yo era un millón. Yo era un millón, pero ¿verdad? Yo era un millón, pero ¿verdad? Lo que he hecho es buena respuesta como regalándolo y viviéndolo para tú personalmente. ¿Qué le inventé? Sí. De una forma inteligente. Sí. Buscaría como advisors para que me ayuden a invertirlo bien. Sí. Obviamente si era un FII ahí, pero bueno, es una inversión para que crezca. Sí. Y ahí empiezo a ganar de dividendos, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Y después, nada, me meto tal vez en diferentes businesses. Sí. Yo personalmente soy de hacer business, entonces como que hacer más. Sí. Y poder ayudar más haciendo eso. Ajá. Y ya, y ya, es un inversión de primero. ¿Tengo solo? Sí. Eres lucho. Tú eres inteligente. Así toca, así toca. Y ya después de lo que yo me gane, pues ya yo puedo ayudar a mi familia, a mis amigos. Sí. Pero que tú te cuides primero. Claro, claro. Sí. O sea, yo no puedo coger ese millón y votarlo. Puedo bueno, regalarlo, donarlo. Y ya, eso se va y se puede. Sí. Eso es algo que me siga generando para poder dar. Sí, eso. En el largo plazo. Exacto. En el largo plazo. Sí. Mucha gente no piensa en el largo plazo. Así como, lo recogen y ya se va despartiendo. Y ya, no sé, pero en mi casa, eso. Claro, sí. ¿Qué hubiera de esos sueños? ¿Qué sería? Porque me gusta mi trabajo. Este no es mi sueño, pero... Ajá. Pero bueno, yo sería que... Es como el chaco. Ajá. Pero bueno, mi sueño sería... No sé, que sería algo no propio. Ajá, sí. Para una compañía que la N, ve, pero un poco a poco le voy avanzando. ¿De qué tipo de empresa? Una compañería de un hombre. ¿Y cómo se llama usted? Yaimar. Yaimar? Dejur. Espero que estén bien. Aquí me encuentro con... Xavier Herrera. ¿Y de dónde eres? De Salvador. Qué bueno. Y mi pregunta para hoy es si sabe algunas frases del Salvador que te parece genial. No hay específicamente manera de decirlo. A veces solo decimos hola, ¿cómo estás? Sí, cualquier cosa. Y si es alguien anciano, siempre dicen hola, mijo, ¿cómo estás? Ajá, hola, mijo. Pero siempre hablar con respeto. Hablar con usted, ¿cómo está usted? Sí. Siempre con respeto. Eso es lo más importante porque yo fui a Costa Rica y se usa muchísimo usted. O sea, aunque uno conozca muy bien a una persona, se usa usted. Entonces eso está bueno, está bueno. Gracias. ¿Y algo más que quiere decir la gente? Yo sé que el español es difícil, pero se puede hacer. Sí, sí, se puede hacer. Sí, sí. Gracias, bro. Sí.